¡Hola! Queremos invitarte a formar parte de Chopper Memes y del escáner de los famosos. ¡Visítanos y suscríbete! Paola Rojas fue muy señalada por las redes tras el video escándalo de Zague, pero ahora tal parece que la periodista está recuperada y piensa seguir adelante con su vida. Resulta que se ha anunciado que la periodista ha aceptado incorporarse a la Voz México de Televisa, lo cual la convierte en una rival de su aún esposo Zague, pues él pertenece a TV Azteca. Y los usuarios tomaron esto como una cachetada con guante blanco, y a pesar de que no se ha pronunciado al respecto, se dice que el divorcio es inminente. En la Voz México, ella será la voz en off que da las reseñas de los coaches. ¿Y tú? ¿Qué opinas de que Paola se integra a Televisa dejando a Zague en TV Azteca? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios, y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!